Esta es una presentación especial de Promo Estéreo. No te despegues, iniciamos. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es Claudia García Álvarez y esto es Inspira Mujer. Como siempre, es un gusto, es un placer poder estar en contacto con ustedes en esta noche tan rica y tan relajada. Y como siempre, quiero que se pongan muy, muy cómodos. Quiero abrir un espacio para que tú y yo podamos estar en contacto. Un espacio para que puedas estar en contacto contigo mismo. Un espacio para que puedas reflexionar. Y un espacio, ¿por qué no?, para relajarnos de toda la semana. Y el día de hoy vamos a hablar sobre salud y bienestar integral. Y bien, cuando hablamos de salud integral, pues no únicamente nos estamos refiriendo a la ausencia de enfermedades. Según la Organización Mundial de la Salud, la salud integral es el estado de bienestar físico, emocional y social de un individuo. Es decir, es importante que cada persona tenga un cuerpo sano, que cada persona tenga una mente en forma y que esta persona se pueda adaptar y se desarrolle de forma adecuada con su entorno. La salud integral impulsa las habilidades que cada una de las personas tienen como personas únicas. Es un, ¿sabes?, esto de persona única, mi querido Radio Escucha, es algo que hemos estado hablando constantemente en este, tu programa Inspira Mujer. Hemos hablado de qué es lo que nos hace ser unas personas únicas, especiales, auténticas, y qué es lo que define nuestra esencia como seres humanos. Entonces, bueno, ¿cuáles son entonces estos elementos que integran a la salud? Tal y como se deduce de la definición que acabamos de dar anteriormente, según la Organización Mundial de la Salud, pues esta salud integral tiene los siguientes elementos. Son los elementos de salud física y nos estamos refiriendo con salud física al buen funcionamiento de los órganos, de los sistemas de nuestro cuerpo. Y se define como la condición en la que se encuentra nuestro cuerpo. Cuando nuestro cuerpo funciona correctamente, la salud física, decimos, es buena, se encuentra en buen estado. En la salud física podemos encontrar que inciden diferentes, diferentes aspectos. La salud física no tiene que ver únicamente con un aspecto unidimensional, sino que son varios factores que influyen en este tipo de salud. ¿Cuáles son ellos? La salud física se integra de nuestro estilo de vida, de la calidad de vida. El estilo de vida va muy relacionado con la calidad de vida. Se relaciona la salud física también con la biología humana, o sea, con nuestra biología. Tiene que ver también con nuestra genética. Tiene que ver con el medio ambiente, con el ambiente en el cual nosotros nos desenvolvemos. Y también, ¿sabes? Tiene que ver con todos los servicios de atención médica que podemos tener a nuestro alcance. Esa sería como la dimensión de la salud física. Pero cuando hablamos de salud y bienestar integral, no únicamente nos referimos a la salud física, sino que también nos referimos a otros aspectos u otros elementos, como pueden ser la salud mental. Y bueno, los trastornos mentales pueden ser de muy, de muy diverso tipo. Inclusive, ¿sabes? Pueden afectar a nuestra salud física. Es bien cierto que nuestra salud mental, nuestra salud emocional está íntimamente ligada con nuestra salud física. La salud mental se puede ver afectada por un estado de tristeza o por estados más específicos, como podrían ser la depresión, como trastornos de la personalidad, como puede ser la ansiedad. Y entonces, la salud mental sería otro de los elementos de la salud y el bienestar integral. ¿Qué otro elemento define o se incluye dentro de esta definición que damos de salud y bienestar integral? Pues también está la salud social, ¿sabes? Todos, todos nosotros necesitamos el poder interactuar con nuestro entorno para poder sobrevivir. No somos personas aisladas. No somos, yo muchas veces digo, bueno, no somos ermitaños. Siempre necesitamos de todas las demás personas, de nuestra familia, de nuestros amigos, de los colaboradores de trabajo, o sea, de la sociedad, del medio en el cual interactuamos. Todo este medio es importante para que nosotros también podamos decir que tenemos una salud integral o salud o bienestar integral. El relacionarnos con, ¿sabes?, con otras personas y con el ambiente que nos rodea, pues es muy, muy importante. Además, cada uno de nosotros realizamos una serie de funciones que ayudan y que impactan de alguna forma a la sociedad y que a la sociedad avance. Lo que cada uno de nosotros hacemos como individuos es bien importante porque influye, impacta en de qué forma se está desarrollando la sociedad. Entonces, la importancia de la salud puede ser vista, como hemos estado diciendo hasta este momento, desde diferentes perspectivas. Y es cierto, comúnmente escucho tanto a mis pacientes, tanto como a mis alumnos, como a las mamás, a los papás que acompaño en estos ajustes que requieren la maternidad y la paternidad. Generalmente, cuando hablamos de salud, se enfocan únicamente en la salud física, pero como acabamos de ver, la salud en general no solo comprende un cuerpo sano, no solo se trata de tener un cuerpo sano, sino también se trata de la salud mental. Es bien importante la salud mental y la buena salud puede ser descrita como una condición en la que tanto nuestro cuerpo como nuestra mente, pues están funcionando de una forma adecuada. En los últimos años sabemos que el estilo de vida ha estado cambiando considerablemente. Sí, el uso de la tecnología ha impactado de forma notable nuestra vida cotidiana y a menudo, ¿sabes? Se tiende a ignorar la importancia que tiene tener una vida saludable, pero es hoy, en este tiempo, que estamos viviendo de encierro la pandemia. Ya no sabemos, estamos en la segunda, tercera, cuarta oleada de COVID, que hoy en día se hace como más importante el tener una salud y un bienestar integral. Entonces, ¿por qué es importante tener salud? O sea, ¿por qué es importante el ser personas sanas? Y existen varios beneficios de tener una vida saludable, pero el principal de ellos que podríamos nombrar es que en nuestro cuerpo no va a tener enfermedades, se va a liberar de trastornos, de complicaciones, y por lo tanto, el tener salud, que es una de las cosas más importantes, el tener salud física, pues nos va a ayudar a la larga, pues a tener un mejor estilo, un mejor estilo de vida. Podemos decir que una persona que es saludable es capaz de rendir al máximo. Cuando tú, mi querido Radio Escucha, eres saludable o estás sano, te sientes con la capacidad de poder desarrollarte en todos los ámbitos de tu vida. Tienes más energía, te conviertes en una persona más valiosa para la sociedad, porque tu organismo está funcionando de una forma correcta y puedes realizar las actividades día a día sin ningún tipo de problema. Ahora, cuando mentalmente tenemos salud, nos vemos más atractivos. ¿A qué me estoy refiriendo? A veces pensamos que es importante únicamente el ir al gimnasio dos horas, el tomar dos litros de agua todos los días, tomar nuestras vitaminas. Sí, eso es bien, bien importante, el vernos bien, el cuidar nuestra piel, el cuidar nuestro cabello. Pero no solo se trata de la salud física, no solo se trata de la salud física, sino que estamos hablando de una salud integral. Entonces, cuando nosotros estamos sanos y cuando interiormente estamos en un equilibrio, en un balance, esto, esto se nota. Vamos a quedarnos en este punto, mis queridos radioescuchas, nos vamos a ir a un corte, nos vamos a ir a nuestro primer corte y al regresar vamos a seguir hablando de la salud y el bienestar integral. En un momento regresamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Me gustaría saber cuáles son tus recomendaciones para tener un estilo de vida sano. Al final de este programa vamos a dar diversas recomendaciones para tener un estilo de vida sano, para tener una salud y bienestar integral. Envíanos un mensaje al 55-59-89-7645. También me dará muchísimo gusto que puedas seguirme en mi perfil personal. Me encuentras como Claudia García Álvarez en Instagram y estábamos hablando que cuando nosotros tenemos bienestar y equilibrio mental, cuando interiormente estamos equilibrados, estables, estamos en nuestro centro de equilibrio, eso lo vamos a reflejar. Entonces, es importante que primero tú puedas estar bien en tu interior para poder tener una vida sana de forma general. Si está muy bien, decíamos, el ir dos horas al gimnasio está perfecto, tomar todos los días tus vitaminas, seguir las recomendaciones nutricionales y médicas, comer bien. Pero si tú no sanas de tu corazón, si tú no sanas todos estos, vamos a decirlo de esta forma, entonces estas pequeñas heridas o grandes heridas que tienes a lo largo de tu vida, pues no vas a poder decir que estás sano, no vas a poder hablar de una salud integral. Entonces, el que tú te sientas bien va a hacer que tengas mejores relaciones con las demás personas. Por lo tanto, eso va a hacer que llevemos una vida más activa, que podamos realizar muchas actividades, que podamos enfocarnos en nuestro trabajo, inclusive después de envejecer. Entonces, esto porque es porque el cuerpo, estando sano, estando el cuerpo en un equilibrio, puede curarse del desgaste normal que viene asociado con el envejecimiento. Entonces, la salud y el bienestar provoca una drástica mejora en la calidad de vida en general. Es bien importante esto, mi querido radioescucha. El que tú estés sano va a impactar de forma positiva tu estilo de vida. Entonces, hay que tomar esto en cuenta. Entonces, nos va a tener una mejor vida. Y también, pues como decíamos, o sea, es importante el tener un equilibrio emocional, el poder llevar una vida disciplinada, el poder comer alimentos nutritivos, el hacer ejercicio físico de forma regular, el meditar, el estirarte, el dejar hábitos que son poco saludables, como el fumar, como el beber en exceso. Y bueno, es tener también la mente sana, fomentar pensamientos positivos, pensamientos que te van a nutrir emocionalmente y poder manejar el estrés de forma adecuada en nuestra vida. Entonces, hablando del estrés o del manejo del estrés, hemos hablado, de hecho, al inicio del programa, comentábamos que estos dos años de pandemia ha traído consigo muchos cambios en nuestro estilo de vida. El estar más tiempo encerrados, el salir y tener todo el tiempo el cubrebocas, el limitar el movimiento. Y bueno, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado con la pandemia en este tiempo? Y un especialista del TEC de Monterrey habla sobre cómo un balance sano en la vida de las personas puede reducir los problemas emocionales, o sea, el estrés, la ansiedad, la depresión, todos estos problemas de tipo emocional que han traído consigo la pandemia. El especialista es Jorge Lozano Lain, él es director de Bienestar y Consejería de la Región Norte del TEC de Monterrey, profesor de emprendimiento en el campus Monterrey. Él nos comenta que la Organización Mundial de la Salud estima que el 25% de las personas a nivel mundial padecen uno o más afectaciones de tipo mental a lo largo de su vida. O sea, de por sí, a lo largo de nuestra vida, el 25% de las personas van a sufrir algún tipo de afectación de tipo mental, de las que hablábamos, depresión, ansiedad, estrés. Debido a todo esto, nos sigue comentando el especialista, las afectaciones a la salud mental representan el 14% de la carga total mundial de enfermedades, siendo la depresión la afectación más común con más de 350 millones de personas diagnosticadas a nivel mundial. Esto es una cifra realmente alarmante. O sea, 350 millones de personas están diagnosticadas a nivel mundial con depresión. Entonces, estamos viendo cómo ha impactado de forma negativa la pandemia, cómo ha aumentado la depresión, la ansiedad, el estrés. ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestro estilo de vida? Una de las funciones y objetivos de tu programa Inspira Mujer es mejorar tu calidad de vida, el que tú tengas un espacio para reflexionar qué es lo que estás haciendo en tu vida, que tengas un espacio para poder aprender, que también se vale, también se vale el pedir ayuda, el pedir un espacio de escucha, el poder tener un equilibrio no solo físico, sino también un equilibrio mental. Siguiendo con estos datos, hay un reporte elaborado por la Cámara de Diputados en México y este reporte nos dice que el 18% de la población urbana entre los 18 y 64 años de edad padece afectaciones de salud mental, principalmente depresión y ansiedad. Entonces, podemos ver que sí, que realmente ha impactado de forma negativa la pandemia. Se estima que un 7% de la población son niños entre 3 y 12 años de edad. Sabes, en esta etapa de la vida, en esta edad, a veces cuesta trabajo el identificar qué le está pasando a un niño, una niña. O sea, si no está viéndose afectado el que no esté ya en contacto con otras personas, el aislamiento, las calificaciones o el cómo está en la escuela, pues se está afectando. No encontramos a veces directamente qué es lo que está pasando o cuáles son los síntomas que está presentando. Únicamente vemos que algo ocurre, pero no sabemos exactamente qué es. Entonces, generalmente decíamos en esta edad, en este lapso de edad, pues las afectaciones de tipo mental no son generalmente identificados. Alrededor de 500.000 personas presentan esquizofrenia y el 1.6% de la población adulta aquí en México ha tenido un intento suicida. Ese es un dato que nos alarma, un dato que nos hace ver qué podemos hacer. Número uno, para estar al pendiente de nuestros hijos, estar al pendiente de cómo se sienten ellos, de escucharlos, de saber qué es lo que está pasando, también de tú mismo, mamá, papá. Mi querido radio, escucha saber cómo estás emocionalmente, cómo te sientes en tu interior y pedir ayuda. Se vale pedir ayuda. Entonces, siguiendo con estos datos, según un autor llamado Franklin, en el 2017, nos dice que estos pensamientos y conductas suicidas, STB por sus siglas en inglés, son problemas de salud pública muy, muy importantes que no han disminuido en varias décadas con más razón. Ahorita estamos en el 2022, en el 2022, y ha aumentado la incidencia de depresión, ansiedad, estrés. Uno de los primeros pasos para mejorar todas estas afectaciones de tipo mental es la prevención. Yo estoy segura, tengo la seguridad que la prevención es básico en todos estos trastornos de tipo mental, afectaciones de tipo mental, ansiedad, estrés, depresión. Entonces, es importante el establecer factores de riesgo. ¿Y qué es esto de factores de riesgo? ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de riesgo? El término riesgo se usa con frecuencia para describir a personas o a grupos de personas. Si nos enfocamos en estudiantes, que ahorita que estuvimos hablando de una etapa de tanto niños de 3 a 12 años como jóvenes, se considera que tienen una mayor probabilidad de fallar académicamente o abandonar la escuela, lo que estábamos comentando. Podemos dar cuenta, pero no sabemos exactamente qué es lo que está pasando con ellos. Este término de riesgo se puede aplicar a los estudiantes que enfrenten circunstancias o características o factores que podrían poner en peligro su capacidad para alcanzar objetivos académicos, para poder terminar el curso escolar. Y hay muchos problemas que se ven relacionados con la depresión, con la ansiedad, con el estrés y pueden ser elementos como muy, muy importantes como son la violencia doméstica que ha aumentado en esta época de pandemia por el encierro. La violencia doméstica, cuando salíamos antes, era muy común que anduviéramos para arriba y para abajo de llenarnos con actividades. Pero muchas veces, y lo hemos comentado varias veces aquí en tu programa Inspira Mujer, la pregunta es si este andar para arriba y para abajo, este enfocarnos únicamente en llenarnos de trabajo, no era como una forma de cubrir ese vacío emocional y una forma de no ver que algo mal estaba en nuestro interior. Y es entonces con la pandemia que todos estos síntomas a lo mejor o afecciones como depresión, como ansiedad, salen a la luz. ¿Por qué? Porque hemos estado más tiempo en contacto con nosotros mismos. El encierro hace que nuestra mente esté dando vueltas, que igual la situación económica, la falta de trabajo, muchas personas, muchas empresas han quebrado. Pues podemos ver que también todo esto puede afectar nuestra situación de tipo emocional. Entonces, hay que poner atención, hay que poner atención en nuestros hijos, en los jóvenes, para saber qué es lo que está pasando, que la salud mental sea integral. Y como nos lo dice la Organización Mundial de la Salud, pues bueno, la salud no únicamente es la ausencia de problemas de salud, la ausencia de enfermedad, sino que cuando hablamos de salud, esta debe de ser de forma integral, incluyendo la salud mental. Antes de irnos a nuestro siguiente corte, me gustaría dar esta definición que nos da la Organización Mundial de la Salud en el 2014 sobre lo que se entiende por lo que es la salud mental. Y la salud mental, según la OMS, es definida como un estado de bienestar en el que cada individuo se da cuenta de su propio potencial, puede hacer frente al estrés normal de la vida, puede trabajar de forma productiva, de forma fructífera, y puede hacer una contribución a su comunidad. Y con esta definición que nos da la Organización Mundial de la Salud, de salud mental, nos vamos a ir a nuestro siguiente corte y al regresar vamos a seguir hablando de lo que es la salud y el bienestar integral. En un momento, regresamos. ¡Gracias! 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 La paternidad y la paternidad te acompañamos desde el embarazo, te brindamos el curso de preparación para el parto, estamos contigo presentes durante el nacimiento de tu bebé para que puedas disfrutar de su nacimiento y tener un nacimiento respetado. Tenemos el servicio de doula o acompañante profesional de parto y durante el periodo de posparto contamos con especialistas, consultores en lactancia materna y con especialistas en crianza. Nos encuentras como psicoprofilaxisperinatal.mx en Facebook, mándanos un mensaje si deseas tomar el curso de preparación para el parto, envíanos un mensaje al 55-59-89-7645, nos dará muchísimo gusto poder acompañarte en esta maravillosa etapa de la maternidad. Y estábamos comentando antes de irnos al corte acerca de la definición que nos da la Organización Mundial de la Salud sobre lo que es salud mental, salud emocional. Y aquí podemos ver que las personas que están emocionalmente sanas tienen un control de sus pensamientos, tienen un control de sus sentimientos y comportamientos. Son personas que pueden gestionar sus emociones, son capaces de hacer frente a todos los desafíos que les va presentando la vida y pueden poner los problemas en perspectiva. No se trata, mis queridos radioescuchas, no se trata de que la vida sea color de rosa. O sea, nosotros sí tratamos de ver la vida de otra forma, pero hay problemas, hay situaciones que se van a seguir presentando. O sea, la realidad a veces es demasiado dura, demasiado cruda, pero no se trata de evadir o de nunca tener problemas. Más bien una persona que tiene salud y bienestar emocional, una persona que tiene un equilibrio emocional puede hacer frente a los problemas, ver los problemas en otra perspectiva y recuperarse de los contratiempos. Las personas que tienen un equilibrio emocional y mental se sienten bien consigo mismos, tienen buenas relaciones. Y la salud mental está relacionada con el bienestar de una persona. O sea, de qué forma, como hemos estado comentando, se relaciona la salud, la salud mental con tu salud y bienestar integral. O sea, de forma general, de forma integral. Un autor, Richard Davidson, en el 2016 explica que el bienestar es una habilidad. Toma nota y subraya esto. No se trata, ¿sabes?, de tener buena suerte. No se trata de que es que a mí me ha ido bien en la vida o me ha ido mal. No se trata de eso. O sea, el bienestar es una habilidad que se puede practicar y fortalecer. Es algo en lo que puedes trabajar todos los días. Richard Davidson y otros autores y colaboradores de este estudio nos explica que hay que identificar cuatro elementos que son bien importantes cuando estamos hablando de bienestar. ¿Cuáles son estos elementos y de qué estamos hablando? Uno de ellos es la resiliencia. Estoy segura que esta palabra la has escuchado mucho últimamente. Y la resiliencia se refiere a la rapidez con la que nos recuperamos de alguna adversidad que se presenta en nuestra vida. Otro elemento que es importante en el bienestar es la perspectiva. O sea, ¿qué es la perspectiva? Es la habilidad de ver lo positivo en otros y de nutrirnos de experiencias positivas. Eso es bien, bien importante. Otro elemento crítico del bienestar es la atención. La atención es la habilidad que tenemos para ser capaces de traer nuestra atención de vuelta a aquello que es importante para tener un buen juicio, para tener carácter, para tener voluntad. En pocas palabras, poner atención en todo aquello positivo que se va presentando en nuestra vida y no únicamente enfocarnos en aspectos negativos. El cuarto elemento que es crítico para tener salud y bienestar es la generosidad. ¿De qué hablamos cuando decimos generosidad? Es cuando una persona tiene un comportamiento altruista, cuando es generoso, cuando da lo mejor de si a otras personas. Se activan circuitos en el cerebro que son esenciales para el bienestar. Únicamente se trata de hacer el bien. O sea, sí es importante hacer el bien, pero hay un efecto real en nuestro cerebro. O sea, cuando tú eres generoso, cuando haces un acto, ayudas, tienes un proyecto para el bienestar. Ya vamos a hablar de la salud de las mujeres o cuando vas y ayudas en algún centro de salud comunitaria. Cuando tienes un proyecto en manos que va a hacer el bien a otras personas, se activan circuitos en tu cerebro y estos son esenciales para el bienestar. Ahora, con todo esto que tú estás haciendo, hay un real cambio de aprendizaje, un real cambio en nuestro cerebro. Nuestro cerebro se va moldeando. Nuestros propios pensamientos a través de estas sencillas prácticas que hemos dado de bienestar pueden tomar responsabilidad de nuestra propia mente. O sea, nosotros mismos podemos tener el control de nuestra propia mente, control de lo que nosotros estamos haciendo. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuáles son nuestros propósitos en la vida? Y con ello podemos cuidar nuestra salud y bienestar de forma integral. Y bueno, ¿qué podemos hacer para poder mejorar nuestra salud y nuestro bienestar emocional, para nuestra salud y bienestar en forma general? ¿Qué es lo que podemos hacer? Y podemos dormir lo suficiente. Esto para poder tener como una buena salud física. Toma nota. Dormir lo suficiente. El participar regularmente en actividades físicas. El tener un horario normal, ¿no? Aún si estás quedándote en la casa, pues levantarte a cierta hora, meterte a bañar, no porque andes con ropa cómoda, quiere decir que no te vas a arreglar. Y no se trata, siempre lo he dicho, de tener maquillaje y peinado de salón o de fiesta, sino que te pongas un brillito, una cremita que huela rico, un perfume. O sea, que tú te sientas bien, agradable. Eso también va a levantar tu estado de ánimo. El comer de forma balanceada, ya hemos comentado, el evitar también sustancias que no hacen nada bien. O sea, evitar el tabaco, evitar el alcohol, evitar drogas, ¿no? Limitar también el tiempo frente a las pantallas. Sabemos que la tecnología hoy en día es una prioridad para podernos comunicar, pero también a cierta hora apagar los teléfonos, los dispositivos, el poderte relajar, estar con tu cuerpo y tu mente tranquila. Eso te va a ayudar muchísimo. Ahora, ¿de qué forma podemos reducir los desencadenantes del estrés? ¿Qué elementos nos van a ayudar? Ahí van algunas recomendaciones. Toma nota. Pues mantener nuestra rutina normal. O sea, lo que decíamos, mantener un horario regular es importante. Aunque estemos trabajando desde casa, pues bueno, saber a qué hora te vas a levantar, a qué hora es la comida, a qué hora es el tiempo para trabajar, cuál es el tiempo para divertirte, el poder salir a caminar. Y no puedes dejarlo. No puedes dejar únicamente limitar, pues como que estos, las redes sociales son buenas, ¿sabes? Porque puedes mantenerte en contacto con otras personas y con tus seres queridos, pero también hay que tener mucho cuidado, sobre todo a exponerte información que no sea verídica. Siempre, siempre escucha noticias, escucha o lee noticias o escucha podcast que tengan una fuente confiable como es tu programa Inspira Mujer. Entonces, puedes escuchar diferentes episodios que te van a ayudar. Y lo que te decía, hay que tener cuidado con información que es falsa, con rumores que te pueden aumentar la ansiedad, el estrés. Estrés busca fuentes confiables, ¿no? Como la Organización Mundial de la Salud, como organismos a nivel nacional e internacional que tengan, pues, información confiable. Hay que mantenernos ocupados. Bien importante el mantener nuestra mente ocupada. Una distracción, pues, puede alejarte, escuchar música, escuchar un podcast como tu programa Inspira Mujer, leer un buen libro, escuchar música relajante. Eso puede hacer alejarte de ciclos de pensamientos negativos que únicamente estén alimentando tu ansiedad, el estrés, la depresión. Lo que decíamos, vamos a concentrarnos en pensamientos positivos, en enfocarnos. Y esto es una decisión. Nosotros podemos elegir enfocarnos en las cosas positivas que está pasando en nuestra vida, no únicamente en lo negativo. Toma nota de esto. Enfócate en cosas positivas. En lugar de hacerlo en lo mal que te está yendo, en lo mal que te sientes, tu mente puede crear una realidad diferente. Es cuestión de que tú tengas actitud positiva. Hay que usar, pues, los valores morales que tengas, ¿no?, en tu vida, valores de tipo espiritual. Cada uno de nosotros conoce qué es lo que puede hacer, en qué puede creer o no. Hay diferentes aspectos en tu vida que te dan fuerza y pueden brindarte consuelo en momentos difíciles, el apoyarte en tus seres queridos. Bien importante también el que tú establezcas prioridades, ¿no? No te abrumes creando una lista de cosas. A veces es común que estemos anotando, ¿no? Tengo que hacer ta, 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 esto, levantar la cocina, lavar los trastes, hacer la comida, hacer este proyecto de trabajo, leer tal, tal, ¿no? Pero hay que establecer prioridades. No hay que abrumarnos, sino que hay que enfocarnos en cosas que van a hacer que cambien nuestra vida de forma positiva. Y también hay que hacer qué quieres lograr estando en casa. O sea, aquí desde casa, tú estás ahorita escuchándome desde casa, o tal vez vayas manejando, o estés escuchando el podcast, por la repetición, y estés lavando los trastes, preparando la comida. ¿Qué es lo que quieres lograr estando aquí desde casa? Fíjate metas que sean razonables todos, todos los días. Y haz un esquema de lo que, haz un plan de lo que quieres, de los pasos que vas a llevar a cabo para lograr aquello que te estás proponiendo. Otra cosa bien importante, pues, conéctate con personas que tengan un objetivo en común, que tengan un objetivo afín, personas propositivas, con buena energía, y haz tus relaciones más sólidas. Decíamos, hay muchas formas de conectarte por teléfono, por redes sociales, haciendo una videollamada, por Zoom, por muchas, muchas formas de poderte comunicar con las personas. Eso, eso te va a ayudar. Esta, ¿sabes?, esta época de confinamiento, hay que practicar actividades que sean encaminadas a mejorar nuestro bienestar, en mejorar nuestra salud en general. Un ejemplo, la meditación, yoga, salir a caminar, el mindfulness, pueden ser una magnífica opción para mejorar tu estabilidad emocional. Estamos ya cerrando nuestro programa. Como siempre, el tiempo se va volando y tenemos mucho que hablar. El día de hoy hablamos sobre salud y bienestar integral. Vamos a seguir tratando diferentes temas. Aquí en tu programa, Inspira Mujer, con temas que van a enriquecer tu vida. Y yo me voy con esta frase que nos dice, tu cuerpo es templo de la naturaleza y del espíritu divino. Consérvalo sano, respétalo, estúdialo y concédele sus derechos. Henry Frederick Amiel, filósofo. Mi nombre es Claudia García Álvarez. Esto es Inspira Mujer. Nos vemos la siguiente semana con un tema nuevo, un tema diferente. Les mando un beso, les mando un abrazo. Los quiero mucho. Bye. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espéranos la próxima semana. Escúchanos por Probo Estéreo, donde la estrella eres tú.